Crisoneil es un hombre muy alejado de la vida real. No es alguien que brille cada vez que hay un acontecimiento real o que sea el primero en aparecer con una sonrisa deslumbrante cuando aparecen los fotógrafos. Esto también ha afectado a la actitud de la gente hacia el marido de la princesa Madeleine. Incluso en el extranjero tiene fama de ser un poco reservado, incluso gruñón, Crisoneil ha visto por su comportamiento, humilla a Madeleine. Cuando Svensk Dam se pone en contacto con Anders Johan Stapsen, un experto noruego en el rey Seaghor, tiene un mensaje triste, creo que la mayoría de los noruegos han desarrollado una imagen negativa de Cris. El marido de la princesa Madeleine impresionó con su discurso en la boda, pero las cosas han ido cuesta abajo desde entonces. Es bien sabido que no le gusta estar en público y que rara vez aparece en la fiesta del Nobel. Una foto de Cris enseñando el dedo también ha circulado en Noruega junto con todas las noticias sobre sus negocios que van mal, dice Anders, el propio Anders escribió sobre Cris hace relativamente poco. Hizo un relato de la visita de la pareja de princesas a Cambridgeshire, Reino Unido. Madeleine y Cris llevaron a la princesa Leonora, al príncipe Nicolás y a la princesa Adrienne a una boda, en la que la sobrina de Cris, Selina de Abo, se casó con su prometido Jaque Giordano. El artículo ofrecía palabras y expresiones duras. Cris y Madeleine han aprovechado la oportunidad para desmentir los rumores de ruptura en su matrimonio, escribió Anders, entre otras cosas. Lástima de ella, es público. Y Anders cree que las fotos de la boda han dañado la ya empañada reputación de Cris en Noruega. Los noruegos quieren mucho a la princesa Magdalena y desean que esté sana. Las fotos de las peleas en la boda no han contribuido a la popularidad de Cris. La gente siente pena por Madeleine, a quien Cris humilla públicamente, dice Anders.